Y esta va para ti, mamacita Por tu dolor y que tristeza Sentí en el alma cuando mi novia Me di con el día, adiós, me voy Y yo no creía lo que decía Pues me juraba que yo sería su único amor Así llorarlo, le suplicaba que no se fuera Que me dijera que le hice yo Que no dijo nada Dios me da vuelta y se marchó Ella se fue y volvió Y dime Dios mío Por encargarla de mi corazón Ella se fue Y no volvió Hoy su recuerdo Es una foto Que me dejó Que no le errores, compa Daniel Al rato vuelve, primazo Y arriba de la manga de Guimbu, compa Eso Como recuerdo Aquellas tardes Que platicábamos juntos Los dos Ay, como extraño Su linda cara Sus dulces labios Y se tiran Y se tiran a vos Casi llorando Le suplicaba Que no se fuera Que me dijera Que me hice yo No dijo nada Dios me da vuelta Y se marchó Ella se fue Y no volvió Dime Dios mío Cómo arrancarla De mi corazón Ella se fue Y no volvió Hoy su recuerdo Es una foto Que me dejó Convey Convey Perdón Subicemos Es una foto